¿Te has preguntado cómo hacen los rasgados en los pantalones y jackets de mezclilla? Déjanos mostrarte cómo cada uno de estos pantalones es casi una obra de arte pues no se pueden replicar exactamente por ser este un proceso manual casi artesanal. No olvide darle like al video y seguirnos. Esta es la mesa de corte. En ella se hace el tendido de varios rollos de tela mezclilla. Son marcados los diferentes cortes que lleva cada pantalón. Cortes de cada parte del pantalón. Slim o ajustado. Los pantalones de corte slim se acomodan ligeramente bajo la cintura. Straight o recto. Los pantalones de corte recto son un punto intermedio entre el modelo clásico y el corte slim. Clásico regular, tradicionalmente en mezclilla rígida es decir sin stretch o slastano. Relaxed o relajado son anchos y muy usados por los skate. En este proceso se trata de sacar el mayor provecho a la tela. Ya armados los pantalones. Existen varias técnicas para rasgar o desgastar la tela según la parte del pantalón. Con una lija fina se hacen los bigotes al pantalón. Con un dremel mototool, se desgastan las zonas a rasgar. Pueden ser a diferentes profundidades o anchos según el diseño que quiera darse. Por ser un diseño a mano estos no se pueden conseguir a un 100% pero si llegar a ser similares cuando se quieren sacar una producción en serie para una colección. Este proceso es igual cuando se hacen las jackets de mezclilla. También se pueden usar diferentes lijas según la profundidad o ancho que se quiera del rasgado. Finalmente se lava el producto para eliminar el polvo y residuos que el rasgado haya dejado. Luego se etiqueta la prenda para dejar lista. Estos son algunos de los diseños que se pueden lograr en los pantalones de mezclilla pero hay una amplia variedad de ellos. PM. Stock Shopping. PM. Stock Shopping. Gracias.